Ovide de Krolli, psicopedagogo europeo de 1907, fundó Ecole de Hermitez, situado en Soich, un pueblo de Bruselas. Este colegio surge como alternativa a la escuela tradicional y fomenta el aprendizaje natural y espontáneo de los niños. ¡Qué bonito el dibujo que me ha hecho Nuria! Lo voy a colocar bien aquí. ¡Limpia, Toñito, limpia! Como los chorros de loro se va a quedar. Uno de los objetivos de The Krolli es formar futuros hombres y mujeres para integrarlos en la sociedad, para que aprendan a ser libres, responsables e independientes. Tienes las manos limpias. ¡No tengo una nueva semilla! Solo tengo dos. Para The Krolli, el aprendizaje tiene tres momentos, tendencia, afectividad e interés. El niño fija su atención en un tema concreto. El docente motiva y valora al alumno para que progrese y potencie sus cualidades. ¡Oh, sí, mi alma! ¡Qué calor! ¡Me voy a meter ahí yo! A ver qué hora es. Esta nueva escuela evita la clasificación de los niños, elimina libros y exámenes. Así promueve una participación colectiva mediante juegos en clase y manualidades. Tengo, 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 tú no tienes nada. ¿Cómo seguía, Nuria? ¡Tengo tres, comenta, tengo una tabaña! De Krolli valora y aprovecha el entorno donde está situada esta escuela, en un bosque cerca de un barrio popular. El docente les enseña a ser responsables y cuidadosos con los animales, así como tener respeto y afecto hacia ellos. Además, se fomenta el trabajo manual con el fin de hacer que los niños crezcan independientes y autosuficientes. Como de Krolli dijo, escuela por la vida y para la vida. ¡Oye, Manolo, no veas el tema que tienes para la clase de música! ¡Vaya alucina! ¡Vaya alucina!